Un espectacular operativo policial se llevó a cabo al mediodía de este día viernes. Gerardo Riffo Fuentes, comerciante de la comuna de Coyipulli, se encontraba en la ciudad de Angol, entregando cecinas, específicamente en la avenida Ojiis con Campo de Marte. Mientras entregaba mercadería, delincuentes le robaron su vehículo de reparto. Esto provocó un espectacular operativo policial. Conversamos con la víctima. Y esto nos contó. Estaba atendiendo un local comercial en calle Ojiín con Maipú, en carnicería de Ojiín. Cuando atendimos a esta persona, íbamos saliendo y el vehículo ya no estaba allá. ¿Le habían robado la camioneta? Le habían robado la camioneta, exacto. ¿Con mercadería? Con mercadería. Así que di cuenta del tiro de carabineros y la buena efectividad de carabineros, dio con la camioneta. Dio con la camioneta. ¿Y andaba con qué tipo de mercadería usted? Cecina. Cecina. ¿Tenía la camioneta abierta? ¿Tenía con las llaves puestas? Sí, efectivamente se me quedó la llave puesta de la camioneta. Así que nunca lo hago, pero... ¿Pueden entregar un pedido y cuando volvió la camioneta llena? No estaba, claro. ¿De inmediato dio el aviso? Sí, dio el aviso y carabineros me tomó el procedimiento y hizo efectivo todo lo que me pasó. Tras esta denuncia se realizó un espectacular operativo policial que finalizó en el Puente Mayeco cerca del sector Juan Pablo II de la ciudad de Angol. Los delincuentes, uno de 17 y otros 24 años de edad, llegaron a este sector para luego darse la fuga y esconderse entre los árboles y matorrales del sector. Este operativo policial estuvo encabezado por el capitán de carabineros, Jonathan Larraín. Bueno, en la central de comunicación de Senco le llegó un aviso, digamos, de un robo de un vehículo, cuya persona señalaba que estaba en Maipú, estacionando calle Maipú, con su vehículo, una camioneta con mercadería, la cual al momento de bajar, digamos, mercadería, deja su llave en el interior, por lo cual dos individuos en un momento de descuido se suben y roban su vehículo. Y posterior a esto se empezó, digamos, una persecución, terminando, como bien dice usted, acá en el puente, sector, digamos, cerca de la Juan Pablo II, al interior. Sí, tenemos dos personas detenidas producto del, digamos, del robo, se recuperó el vehículo y su especie al interior y tenemos dos personas detenidas que todavía no tenemos las identidades, pero todavía está, digamos, en materia de desarrollo pronto a entregar el procedimiento al tribunal. Entiendo de que en algún minuto los carabineros se lanzaron al río igual para poder hacer el cerco correspondiente y evitar que las personas huyeran del lugar. Claro, efectivamente hicimos un cierre perimetral, digamos, de infantería, con carabineros dentro del, digamos, del río y de algunos matorrales y se logró la detención de estos dos individuos que robaron anteriormente y estaban escondidos en los matorrales. ¿Esto es un tiempo récord? Sí, en realidad fue un tiempo récord, fue bien rápido la acción, el aviso, digamos, de la víctima nos dio buenos datos y también con la ayuda de algunos vecinos hicimos también el, digamos, el cierre perimetral oportuno y se logró la detención. En esta oportunidad queremos destacar y felicitar a los funcionarios de carabineros quienes participaron de este operativo. Corrieron y sudaron hasta la última gota para poder detenerlos. Hubo una persecución por la ribera del río, lo que provocó que los funcionarios policiales quedaran completamente empapados en barro. También queremos hacer un llamado a los conductores a tener más cuidado con su vehículo. Y a la vez esperamos que los tribunales pongan tras las rejas a estos delincuentes, ya que de no ser así, nuevamente el trabajo de carabineros quedará en vano y para nosotros como ciudadanos continuará creciendo la sensación de inseguridad.